muy buenas a todos bienvenidos a mi canal canal de un rique estamos en tu nuevo vídeo del de at space 3 estamos en el capítulo 17 lo acabamos de empezar ahora mismo para disfrutar algún robot ito y bueno vamos detrás del malote a ver si le logramos la caza y acabar con él me he fabricado una escopeta no no sé cómo va no tengo ni la más remota idea pero bueno a lo mejor la utilizamos en el capítulo de esto que ya sabéis que me mola muchísimo más la cortadora un segundo porque acabo de ver que estoy sin munición y no sé si tenemos algo aquí de munición no tenemos nada vaya por dios se puede comprar aquí esto se puede fabricar objetos botiquines vale yo me puedo aquí tirar y hacer todo esto no vale o al menos conseguimos un poquito de munición quiero tirar otro robotito no me permiten tirar porque ya tengo muchos por ahí dando vueltas vale y aquí no 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 me dejan botiquín más cositas por aquí algo 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 munición que me hace falta es que la munición falla de energía la forma de forma en órbita es lo que controla las efigies es el estado final de estas criaturas o más bien lo habría sido explico los nativos de este planeta construyeron una máquina que congeló la luna medio formarse pero eso no bastó incluso medio formada la señal de la efigie de la luna habla a las demás efigies y la cosa no acaba ahí hay una red de lunas hermanas en el universo a medida que cada una se completa se conecta esta red y alerta a las otras si esta luna se completa sus hermanas vendrán en busca de alimento pero hay una esperanza los nativos nunca terminaron de configurar la máquina su objetivo no era sólo congelar la luna era destruir necesitarás el cotón es la llave para desbloquear esta máquina y reconfigurar si estás aquí para ayudar sigue mi rastro hasta el corazón de la máquina y acaba con esta pesadilla carver ¿has oído eso? la máquina puede acabar con la luna sólo necesita la configuración correcta ¿qué hay de danik? no bastará con detenerlo necesitamos recuperar el códice es la clave para reconfigurar la máquina pero serrano ha impedido el paso con una especie de glifos alienígenas buscaré el modo de solucionarlo a ver, a ver, a ver, a ver para identificar día rojo 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 r household rojo patrino un segundo pero vídeo mensaje pendiente pero esto es esto no abrir es esto como que no no me engañéis como que no 2 3 1 tú abrir 2 3 1 3 1 los gilipollas pero si es el mismo ah no 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 el de la izquierda fijaos el de la izquierda tiene un palito hacia abajo a ver eso es son dos hacia arriba el palito del medio está bien pero este tiene que ser los dos palitos hacia arriba vale 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 aclaro me equivoco en este ya está cojonudo telas chaval y esa será la máquina entonces es la hora necesito que me prometas algo si no lo consigo acaba el trabajo vale lo haremos juntos carmen tú y yo si pero si no ayudé a llegar hasta aquí y eso basta para que todo esto cuente no que cuente para que para compensar todo lo malo que he hecho cierre el pico eres un buen hombre aliené a mi hijo destrucé a mi familia a isaac maté a santos cariato todo es un buen hombre tus intenciones son buenas las cosas no siempre salen como deben si oye siento lo de él y yo y yo y yo por aquí invitar los escombros mira es danik no es tarde no hay marcha france vamos a ponerse codice vamos y esta no está estas rotas se unen con la de danik más adelante intenta ralentizarnos buscaré otra la de danik tienes que parar ¡Taisa! ¿Eres tú? Eres dificilísimo de matar Eres consciente de ello Danny, ¿sabes lo de la luna? ¿Sabes lo que es? Parte del milagroso ecosistema, supongo Está vida, Danny Y hambrienta, y no está sola Si apagas la máquina, la liberarás Y no solo despertará a la humanidad Se originará un evento que erradicará cualquier tipo de vida de la galaxia ¿Cómo puede estar por hecho que conoce sus intenciones? Tú la cedes porque no la entiendes ¿Qué es esto, tío? ¿Tengo que llevar esto a algún lado? Es que no sé qué coño es esto Bueno, de momento lo dejo aquí porque no sé qué es Vale, habrá que meterlo aquí ¿Ves? Ya sabemos lo que es Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Esto es bueno, tío? ¡Sí! ¡Isaac! ¡Se nos escapa! ¡Tranquilo! ¡Tengo un plan! Fabrica más, tío, la cosa esa. ¡Hostia! ¡Eso me ha pillado por sorpresa! ¡Qué mierda de plan era este! ¡Pff! ¡Coño! ¡He visto a alguien! Vale, vale. Ha sido un lapsus. ¡Suscríbete al canal! ¡Pensaba que la había matado, tío! Y digo, hostia, pues sí que potente la escopeta de los cojones. ¡Ya está! Vale. Creo que he hecho bien en hacerme la escopeta, porque sin ella creo que me habría costado bastante el enemigo este. Y esto reinicia. De momento no quiero hacer nada. De momento no quiero hacer nada. ¿Esto cómo era? ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que hacer algo? ¡Oh! 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 Mierda, ¿a dónde? Y hacéis mucho ruido para lo que soy, de verdad. A ver, ¿dónde? Me estoy mareando, tío. Oye, ¿cómo coño me pongo en el suelo otra vez? No estoy perdido, ¿eh? No, ¿qué va? ¡Eh! He visto misiles. Ya no voy a ver misiles, cabrón. A ver, un segundo. Que me aclare con el control. Vale. Está haciendo la picha un lío, tío. Por aquí. ¿Está aquí dentro? Venga. Vamos a hablar un poquito más. Aquí hay bastantes, ¿no? Coño, ¿me quieres dejar ahora? Era dos, tres... ¡Eh! Aquí. Saliendo de gravedad cero. Un nuevo pedazo de alien, ¿no? Carver, estos discos del suelo potencian nuestra capacidad cinética, pero hacen mucho daño. Y la estabilización. ¿Qué le pasa? ¿También se potencia? Prueba y dímelo. ¿Pero me quitan vida? Venga, continuemos. Uf, escenario grandote. Cuidado. Me quitan vida. ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Uf! Vamos a ver Pedazo de bichos Increíble, ¿verdad? Lo llamo el paseo Es uno de los muchos conductos que llevan directamente al corazón de la máquina Sin el códice, solo puedo especular Pero sospecho que es necesario abrir la máquina para realizar cualquier cambio Creo que esa es la misión de los monómetros He descubierto que si me sitúo sobre la zona especial en forma de disco en el suelo Puedo utilizar mi módulo cinético con capacidad ampliada y manipular Los dos jeroglíficos de la pared que tengo detrás Indican que una configuración abre la máquina Y la otra ejecuta los cambios en la programación interna Una vez abierta y cumplidas las instrucciones de mi investigación Es necesario volver aquí para ejecutar la fase final 54 Dollars ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, si elabitado puede pedirles al campagle ¡No! ¡ personally lo hicimos! ¡No la.... ¡No! ni idea chavalotes y si lo dejo para arriba coño ya sé lo que hacer vale 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 no 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 eso es escucha algo y así he hecho el de la izquierda esto no es una ciudad carver todo esto es la máquina cielo santo bien tú eres el ingeniero como la reparamos seguiremos las pistas de serrano y la reconfiguraremos acabo de abrir un conducto al corazón de la ciudad si hay un centro de control para el códice estar ahí nos vemos allí es decir cogemos y nos largamos vale buenas hay me bichitos no ahora te ves esto me ha dado mi robotito pasando no ya vale lo manejamos bueno no no va esto demasiado rápido me meto por ahí hostia puta chaval ha cambiado me suena que esto me suena que esto es distinto esto puede ser esto puede ser qué os ha pasado tío vale pero dónde estáis pero dónde está sé que no lo veo hostia amigo hostia 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 muy lenta vale, me queda claro que la escopeta no sirve contra estos de todas formas vamos a recargarla vienen eh no Vamos a ver Creo que he visto uno detrás, tío Sí Detrás Adelante ¿Dónde? Aquí Intenta hacer una flipada Y me ha salido una puta mierda Vale, al loro porque yo creo que hay que hacer algo aquí Pues no, no hay que hacer una mierda Hay que largarse Y tirar para adelante a lo loco Puede que haya visto este Sí Capítulo 18 ¡Hostia, tío! De los pocos sustos que me da del juego, tío Estaba desconcentrado No estaba muy atento No, no hay que hacer algo así ¡Vamos! 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 Si has llegado hasta aquí Vale, pues lo vamos a dejar aquí Vamos a dejarlo aquí Ha sido un capítulo entero Creo que ha sido el capítulo 17 entero Vamos a dejar el 18 para el siguiente vídeo Estamos... Como podéis ver, estamos rozando el final Esto tiene que ser ya la recta final del juego Creo que había 19 capítulos No lo sé Así que nada En el siguiente capítulo continuaremos desde este punto Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Que seguramente será más y mejor Un saludo a todos